Bien, buen día. Vamos a comenzar el acto de esta mañana en relación con la conferencia que va a dar nuestro invitado dentro del marco del plan de formación e impulso al liderazgo docente. Bien, yo soy Ángel San Martín, profesor de aquí de la facultad y las compañeras del CERVEI me pidieron que viniera a presentar aquí a este pobre hombre porque si no le daba vergüenza hablar en la facultad, pues asumiera yo el papel. Pero no, vamos a dejarle que el profesor Dinosalinas, tal como está en el programa, imparta la conferencia en torno a los mitos y certezas en torno de la calidad de la docencia. Bien, el profesor Dinosalinas voy a ser muy breve porque yo creo que las presentaciones a veces lo que crean es un efecto contrario como él mismo ha reconocido al que se pretende. Dinosalinas es en estos momentos vice de GAP de la facultad de Magisterio y además es compañero y colega del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Además de esta condición, él tiene varias vertientes, la musical, la de diseño gráfico, pero sobre todo que es por la que está aquí, es uno, y esto lo digo con absoluta sinceridad, como todo lo anterior, que es uno de los grandes especialistas que quedan dentro de este maremágnum universitario. Digo que Dinosalinas es uno de los grandes especialistas que quedan en tema de currículum, en los estudios del currículum y evaluación de los aprendizajes. Es sobre donde, o respecto al campo, que tiene numerosas publicaciones, tanto en tira cómica como en artículos, en diferentes artículos y libros de especialización, ámbito académico. Bien, entonces, como ya le veo que está relajado, que puede empezar a hablar de un momento a otro, pues vamos a ofrecerle la posibilidad, no más, de una hora, para que seas generoso con las ideas e incluso con la paciencia de la audiencia, y después un momentito para preguntas, intercambio de pareceres. Así que, Dinosalinas, en nombre del CERVE y muchísimas gracias por participar, por colaborar en este plan, y tienes la palabra. Muy bien, gracias por tu amable presentación. Bueno, ¿qué voy a hacer a lo largo del ratito que voy a estar aquí con vosotras y con vosotros? La idea era plantear una serie de creencias, algunas, porque tenemos muchas, pero en general creencias que solemos tener los profesores, sobre todo cuando comenzamos la enseñanza y que en gran medida vienen determinadas por nuestra experiencia como estudiantes desde los dos, tres años, desde que somos alumnos, desde que somos alumnos y hemos ido pasando por infantil, primaria, secundaria, bachillerato y estamos en la universidad, algunas creencias que a veces tenemos sobre enseñar y aprender. Me gustaría poner sobre la mesa, pues eso, esas creencias, y por otra parte, ir enfrentándolas a lo que más o menos nos va indicando el conocimiento desde la investigación sobre el sentido y alcance de lo que pasa en nuestras aulas cuando decimos que estamos dando clase, en la hora y media de clase. No voy a hablaros de grandes teorías ni de grandes modelos, sino simplemente algunas de las creencias que sustentan gran parte de lo que hacemos en el aula y que a veces, en ocasiones, pertenecen al ámbito quizás del sentido común o quizás de lo que siempre ha pasado, quizás de la tradición a lo que somos muy dados en la universidad, pero que en ningún caso el conocimiento que vamos derivando sobre qué es lo que ocurre dentro del aula cuando estamos enseñando, pues le dan cobertura. ¿En qué sentido hablo de mito? Pues sobre todo del tercer sentido que nos da el diccionario, que es de persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tienen o una realidad de la que carecen. En este caso, hablamos de cosas de enseñar, de enseñanza y aprendizaje, de profesores, profesoras, estudiantes, a los que a veces atribuimos cualidades, características o excelencias que, en realidad, luego la investigación nos dice que no es así. Y por eso voy a empezar por un mito que es muy típico y es que enseñanza e investigación son dos caras de la misma moneda. Se trata de dos actividades que en el docente o la docente universitaria se complementan. Y es aquello de la creencia que en muchas ocasiones se nos enseña desde nuestra más tierna infancia en la universidad, pues que sin un profundo dominio del campo de conocimientos no se puede enseñar ese campo de conocimientos y para eso es necesaria la actividad investigadora. Y además, aquello también de que se puede ser un gran investigador o investigadora y al mismo tiempo carecer de las habilidades para poder transmitir. Es decir, se puede ser un gran investigador o investigadora, pero no ser del todo un buen profesor o profesora porque no se tienen las habilidades para transmitir aquello que dominas. Pero no al contrario, es decir, no se puede ser un buen profesor o profesora si no previamente o si al mismo tiempo no eres un investigador o investigadora que va creando conocimiento. En gran medida, eso en realidad sí que es verdad, que son dos caras de la misma moneda. La moneda somos los profesores y son dos trabajos que se adjudican al profesor universitario, docencia e investigación. Hay un trabajo que se hizo en el 96, donde se analizaban 58 estudios sobre la relación entre buen investigador y buen docente. No 58 casos, sino 58 estudios. Y la relación que hay entre ser un buen investigador o investigadora y un buen docente es ninguna, absolutamente. Es decir, son dos tareas, dos tareas que tenemos adjudicadas, pero que son absolutamente diferentes. Diez años después, se hace otro estudio donde se plantean que hay una serie de asunciones no discutidas y en todo caso que son discutibles y es la compatibilidad y la complementación entre actividades de enseñanza y actividades de investigación. No está tan claro. Es más, en ocasiones hay colegas que a lo mejor estáis preparando una acreditación o estáis preparando una plaza y la docencia podría ser definida como el tiempo que pierdo mientras no estoy investigando o mientras no estoy escribiendo un artículo o mientras no estoy, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, porque lo que estamos enseñando no necesariamente tiene que ver con aquello que estamos investigando y, sobre todo, tiene que ver también con que la investigación cada vez se ha ido especializando más. Y si estás dando clase en primer curso de cualquier carrera probablemente lo que estés dando, una introducción a la física tendrá poco que ver con la investigación puntera que estás intentando realizar, incluso con otros colegas y que además vas a intentar publicarla en una revista de impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sin desprestigiar una actividad o la otra es discutible que sean complementarias. Claro, no estoy hablando de cursos de doctorado cursos de investigación cursos punteros sobre vamos a reunirnos un seminario para trabajar en torno a lo último que... no, no, estoy hablando de la docencia habitual en grados y, seguramente, también, en muchos casos, en máster. El estatus compartido entre investigación y docencia es mentira no hay ningún estatus compartido es más, la investigación está por delante en cuanto a estatus reconocido o reconocible en profesores y profesoras por sobre la docencia docencias honoras que damos de clase investigación son sexenios a partir de publicaciones de impacto a partir de resultados de investigación a partir de prestigio, etcétera, etcétera. Si yo ahora dijera o preguntara en vuestro campo decirme gente de prestigio de vuestro campo seguramente me diríais investigadores cuando se habla de profesores entre otras cosas no acabamos de tener muy claro de los profesores que tenemos alrededor y profesoras, en realidad, quienes son gente extraordinaria y quienes gente nuevamente sí que solemos identificar a los que son malos con avaricia pero gente puntera en docencia dice no sé está bien con que sobrevivamos en la docencia de la mejor manera posible aunque en la investigación no vale sobrevivir de la mejor manera posible. La correlación positiva entre el desarrollo de la investigación y la docencia ya os he dicho que no necesariamente y que los buenos académicos son tanto buenos investigadores como buenos profesores probablemente sí es decir cuando definimos académicos como la persona que trabaja en la academia en la universidad y tenemos dos trabajos que son docencia e investigación pues probablemente los mejores son aquellos que son capaces de ser punteros en una y en la otra y encima compatibilizan las dos cosas tienen tiempo para preparar sus buenas clases y tienen tiempo para publicar en una revista de impacto ¿no? Investigación y docencia no pueden separarse eso es mentira pueden separarse quiero decir os explico fundamentalmente este este mito de la docencia y la la investigación viene de de una universidad de hace décadas de una universidad donde era muy difícil acceder al conocimiento al conocimiento formalizado incluso cuando cuando nosotros comenzamos hace un siglo más o menos éramos profesores ayudantes yo recuerdo que para acceder artículos de revistas americanas y tal pues normalmente lo que hacíamos era estar suscritos a ¿cómo se llamaba? la que venía todos los índices al Eric y a partir de ahí pedíamos artículos pero claro los pedíamos a través de Madrid ¿te acuerdas? de Vitruvio es decir una central donde pedían el artículo y te lo enviaban fotocopiado entonces claro cuando tú pedías también había teníamos colegas que eran avariciosos de la información y es aquello de yo recibo y me lo guardo porque eso significa claro en estos momentos la información está al alcance de cualquiera tenemos suscritas un montón de revistas electrónicas que ahora mismo estás accediendo a artículos que van a aparecer en el próximo número y que los han adelantado y tal entonces desde esa perspectiva uno puede estar informado y al día lo que se le pide justamente al profesor o a la profesora para que o el estatus compartido entre la correlación positiva entre el desarrollo de la investigación y la docencia es que uno esté al día que sepa y si es posible en profundidad en que se está trabajando en el campo de hecho la pregunta que se hacían los investigadores que trataban de establecer esa relación entre docencia e investigaciones vale pues si no hay ninguna relación ¿cómo llegan los hallazgos de la investigación a un aula? ¿cómo en el aula estamos enseñando algo que se va renovando constantemente que está al día? pues no tiene que ver con que el profesor o la profesora que está delante de sus alumnos esté investigando tiene que ver con la actualización de los docentes la actualización en el área de conocimientos tiene que ver con que uno o una se preocupa fundamentalmente de estar al día de leer las revistas punteras que están trabajando sobre aquello que estamos enseñando tiene que ver tiene que ver con la apertura a nuevas ideas y planteamientos del propio de cada uno de nosotros y de nosotras es decir la capacidad que tengamos de saber que esto no es lo de siempre que lo que enseñé el año pasado este año hay cosas que puedo añadir que lo que enseñé enseñaba hace cinco años no me vale exactamente igual que hace cinco años entonces la apertura a nuevas ideas y la flexibilidad de los currícula entender por currícula de los pues mira en nuestro caso de la universidad no hablemos con evasivas por ejemplo de las guías docentes es decir si yo quiero actualizar lo que no puedo es tener la misma guía docente ocho años seguidos pues simplemente porque es bastante complicado cambiarla porque cuando llega el momento de cambiarla discutimos sino que fundamentalmente necesitamos flexibilidad flexibilidad quiere decir poner al día se acabaron las historias aquellas de que un programa hemos de mantenerlo no sé cuántos años porque cuando venga alguien a convalidar el programa se lo vamos a pedir para ver si convalidamos y tal si el conocimiento al que tenemos acceso es inmediato los cambios a veces cambios más sustanciales y más sustantivos a veces menos pero los cambios que podemos hacer en aquello que pretendemos enseñar y que los alumnos aprendan pues también va acompañando a esa actualización de los docentes y sobre todo la capacidad de integrar nuevos conocimientos en la enseñanza y convertirlos en aprendizaje es decir la capacidad que tengamos de eso que vamos conociendo nuevo que va aumentando nuestro conocimiento sobre lo que estamos enseñando que seamos capaces a su vez de convertirlo en situaciones que generen aprendizaje claro ahora viene la siguiente pregunta ¿no? y como un conocimiento se convierte en aprendizaje en un aula y ahí nos vamos al segundo mito que hay sobre estas historias ¿no? el conocimiento se convierte en aprendizaje cuando está bien transmitido y el o la estudiante está suficientemente preparado y motivado es un esquema pues muy simple ¿no? es decir conocimiento entender por conocimiento núcleos de información lo que sabemos sobre algo se convierte en aprendizaje dentro de un aula en la hora y media en la que yo estoy o en la hora o en las dos horas en la que yo estoy dentro del aula controlando ese aula dando una clase magistral o haciendo prácticas o haciendo lo que sea se convierte en aprendizaje cuando el estudiante está suficientemente motivado preparado y yo lo que hago es transmitir bien ese conocimiento ¿en qué sentido es un mito? pues porque básicamente parte de una idea que también pues probablemente era válida hace unos años pero que en estos momentos se pone en duda ¿no? y es aquello de en qué consiste enseñar y aprender cuando decimos que enseñar consiste básicamente en transmitir y que el aprendizaje es recibido por los estudiantes pues hay ahí una serie de se diría bueno pues que el docente eficaz es aquella persona que es capaz de aquel profesor o profesora que por una parte domina la materia eso es algo que no se puede discutir la necesidad de dominar aquello que vas a enseñar en la medida en que fijaros que en la medida en que lo dominas más eres más capaz de manipularlo para adaptarlo a los alumnos que tienes delante en la medida en que lo dominas menos eres incapaz de manipular el conocimiento de pensar en qué otras formas voy a trabajar dentro del aula para que aquello funcione ¿no? bueno pues por una parte domina la materia la explica de miedo da instrucciones a los estudiantes cuando tienen que hacer alguna actividad dentro del aula corrige atiende cumple con sus obligaciones utiliza tecnología es decir si vais a casi que ese si vais a la hojita de evaluación de la docencia pues prácticamente tenéis el perfil de las características que podría tener ese docente eficaz detrás el alumno el estudiante eficaz pues básicamente lo que hace es recibir ese conocimiento conocer comprender y aplicar en su caso ¿no? y demostrarlo en momentos puntuales que para eso está la evaluación ¿no? eso ha funcionado ese esquema lo tenemos también como muy como muy presente ¿no? ¿qué pasa? pues que la verdad es que es demasiado simple ¿no? y cuando entramos ya y hemos entrado en el estudio en el análisis de cómo aprendemos las personas y cómo aprende un estudiante en un aula en nuestra aula en la universidad y tal el hegema no es tan simple es decir se complica un poco ¿no? esto parte en muchas ocasiones parte de la de la idea que tenemos también muy metida en la cabeza el supuesto de que la enseñanza o el aprendizaje fundamentalmente es como una especie de pirámide donde primero las bases ¿no? los fundamentos del conocimiento y luego vamos conforme vamos avanzando vamos yendo a una mayor especialización y complejidad ejemplos de ejemplos de 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 esto pues por ejemplo lo tenemos en los mismos planes de estudio en los planes de estudio este es el esquema que utilizamos como como punto de arranque en el primer año primer curso las bases en el segundo curso las bases y un poco más en el tercer curso más especialización y igual de tal manera que esto pertenece a nuestra cultura propia universitaria no sé cualquier carrera en biología por poner un ejemplo física por poner un ejemplo magisterio por poner un ejemplo en primero metemos las generalistas que llamamos entonces se da el caso de que si algún chavalín o chavalina se ha metido a biología porque le gusta el mundo de la biología aparentemente y tal como damos las bases y en ocasiones las bases no tienen nada que ver con biología sino que son es la promesa que siempre nos hacía la escuela cuando preguntábamos ¿y esto esto por qué hay que aprenderlo? pues esto en el futuro verás cómo te sirve entonces puede ser que en primero no lo sé pero puede ser que en primero tengamos matemáticas introducción a las matemáticas introducción a la no sé qué introducción a no sé cuántos pero muy poco de biología y yo en primero ya se me han quitado la ilusión por estudiar biología a pesar de que hay una lógica detrás y es que los animales vienen luego magisterio por echar la tierra a mi propio tejado primero tenemos introducción a las matemáticas que debe saber todo maestro introducción a la lengua que debe saber todo maestro valencià castellà el anglès hablamos de niños y niñas y de cómo son eso viene luego eso viene luego claro bajo la promesa de que eso viene luego es posible que en primero haya gente que diga esto no es lo que yo pensaba claro también podemos pensar desde la universidad que también es un pensamiento típico ese no es mi problema en todo caso será problema del estudiante porque aquí tratamos con alto conocimiento claro eso en una asignatura ahora voy a a la referencia cuando somos profesores y profesoras dentro de un aula hacemos lo mismo en ocasiones es decir yo primero doy los fundamentos de mi asignatura parece elemental yo primero doy los fundamentos y luego voy conforme voy subiendo voy a mayor complejidad de aquello que estoy enciendo la primera semana en el primer mes de curso cómo voy a dar cuestiones profundas cuando no saben esto esto o aquello claro y qué pasa cuando empezamos desde las bases y además no tienen ni siquiera las bases porque esto parte de la idea de que el triángulo no acaba ahí sino que se va hasta bachillerato y es que no tienen las bases para lo que yo voy a enseñar colegas que yo puedo tener en mi propia facultad y que tenemos todos es que cuando llegan a mi clase no saben lo mínimo para empezar y si no saben y desde luego también os digo es un lujo en cualquiera de nuestras carreras dar una asignatura unos contenidos que no han dado en la vida que son nuevos para ellos es decir cuando van a derecho por ejemplo y tengo que darles derecho tal ellos no han dado en bachillerato de derecho me puedo permitir el lujo de trabajar sobre unos conceptos que estoy construyendo yo en el aula cuando yo tengo gente de magisterio y empiezo a dar didáctica puedo permitirme el lujo de empezar puedo permitirme el lujo relativamente porque ellos tienen experiencia de lo que es enseñar y aprender desde que son pequeños pero bueno pero claro el que viene mi colega el que viene a dar matemáticas para maestros el que viene a dar física para maestros resulta que se supone él parte o ella parte de la base de que cuando llegan a la universidad tienen unos conocimientos mínimos ¿qué pasa cuando no los tienen? pues la frase típica es que yo no tengo por qué enseñar eso si no saben es su problema es más el primer día hay colegas que llegan a clase y dicen parto de la idea de que sabéis esto, esto y esto el que no lo sepa que se prepare por su cuenta pero mi asignatura empieza aquí bien es aquello parte de la idea de que para dar las respuestas correctas hay que dominar primero los conceptos luego las relaciones luego los procedimientos y a partir de ahí llegamos a las respuestas correctas claro esa concepción se sustenta en nuestra propia experiencia se sustenta en la lógica epistemológica normalmente de cómo hemos ido construyendo el conocimiento desde nuestras o cómo se ha ido construyendo el conocimiento desde nuestras propias áreas de conocimiento ¿no? desde la investigación se ha ido pero no es así no es así es decir pensar en esa pirámide pero pensarla invertida es decir pensar en una es decir cuando aprendemos lo que hacemos es ir ampliando cuestiones preguntas aprender introducirnos en un área trabajar sobre un área investigar no es cerrar preguntas y punto cada investigación nos abre a nuevas preguntas a nuevas ideas y tal porque en docencia no utilizamos el mismo esquema es decir evidentemente partimos de un punto de partida pero ese punto de partida no tiene por qué ser primero las bases puede ser una pregunta un planteamiento de investigación y a partir de ahí que el estudiante sienta la necesidad de que necesita bases para responder esas preguntas fijaros que cuando se pone se plantea la metodología de es que ahora está de moda lo de la resolución de problemas en el aula lo de planteamiento de preguntas en el aula no es porque esa metodología se pueda encajar en cualquier es porque hay una forma detrás una forma de pensamiento de pensar la enseñanza que hace que si esa pirámide la ponemos al revés plantear preguntas y plantear problemas es lo que me hace abrir el abanico y es lo que me hace ahora al estudiante en un momento determinado decir yo no tengo las bases los fundamentos para resolver este problema ¿cómo lo puedo resolver? vamos a buscar los fundamentos entonces os pongo os pongo un ejemplo muy muy visual a ver a ver si lo tengo por aquí sí vamos a ver os voy a dar un dato conocimiento el sol tiene un millón 392 mil 500 kilómetros de diámetro repito el sol tiene un millón 392 mil 500 kilómetros de diámetro es ciento veces el diámetro de la tierra y pesa alrededor de 333 mil veces tanto como la tierra en el sol cabrían un millón 300 mil planetas tierras tal como dada el volumen ¿no? que el sol tiene un millón 392 mil 500 kilómetros de diámetro es una respuesta correcta si yo pregunto qué diámetro tiene el sol y si pregunto qué qué tamaño tiene el sol en relación al planeta tierra pues alguien si me contesta que es ciento veces más el diámetro de la tierra es la respuesta correcta pero eso es conocimiento ¿qué es situación de aprendizaje? no es que yo del dato toméis nota y luego pueda plantearlo en un examen imaginamos el siguiente problema suponiendo que tuviéramos una esfera que ocupa toda esta habitación toda esta aula y eso fuera el sol ¿a qué se parece más la tierra? ¿a esto o a esto? y supongo os voy a dar solamente el dato a los estudiantes el dato de que el sol tiene tantos kilómetros tal tal de diámetro o mejor lo podéis buscar en estos momentos se puede buscar en internet cuál es el diámetro tal pero la pregunta no es que me contestéis el diámetro sino que si el sol fuera todo esto y si tenemos un balón de fútbol también mejor ¿a qué se parece más? ¿al balón de fútbol? ¿a esto? ¿o a esto? claro eso pone en marcha mecanismos de tratar de solucionar un problema no es aquello de yo las bases y a partir de ahí tiro hacia arriba sino que es al contrario desde una pregunta a cuestión empiezo a plantear hipótesis y que el estudiante plantee hipótesis ¿hay una única solución? ¿hay una única manera de resolver el problema? hay veces que sí es lo que llamamos un algoritmo pero en enseñanza es mucho más chulo cuando hay distintas formas de solucionar el problema cuando ese problema yo lo puedo solucionar con bolígrafo y papel y haciendo los cálculos y tal o cuando empiezo a pensar bueno es que incluso siendo la tierra si es una esfera quiere decir que no está ocupando todo el espacio vamos a pensar que el sol es esto pues voy a pensar como si fuera un cubo porque a partir de ahí sí que me encajan pero también tengo que pensar que esto tengo que medirlo y convertirlo en un cubo y esto en un cubo porque entonces es como si fueran ladrillitos a ver qué se parecería más si esto o esto o el balón de fútbol es decir el problema quizás no es plantear proponer las respuestas correctas y después ver que se tienen las respuestas correctas sino más bien plantear preguntas y buscar las respuestas ¿no? ¿qué quiere decir eso? pues que revisamos el mito que había detrás ¿no? el conocimiento se convierte en apensaje cuando está bien transmitido y el estudiante está suficientemente preparado y motivado no cuando está bien transmitido es cuando se crean situaciones para que el estudiante sea capaz de hacer algo de poner algo aquí dentro en activo vamos a ver otra forma de pensar la enseñanza en qué consiste aprender y por tanto enseñar ¿no? vale pues abajo tenéis el Harvard podéis acceder fácilmente ¿no? desde la Universidad de Harvard a eso ¿no? a una especie de servicio que tienen sobre enseñanza y aprendizaje y tal y entonces ellos señalan que el factor más influyente en cómo un estudiante aprende y aplica lo aprendido es la forma en la que él mismo se organiza y estructura el conocimiento y en ese sentido los aprendizajes previos sus supuestos y conocimientos anteriores pueden tanto ayudar como complicar el aprendizaje tres elementos ¿no? atención a los conocimientos previos porque pueden complicar tanto lo que aprenden como en el sentido en que tienen una base bien fundamentada como que la tienen errónea si habéis leído el libro de Ken Bain que hacen los mejores profesores de universidad está muy chulo el libro ¿no? pues en el primer capítulo cuando habla de qué sabemos de cómo aprenden él empieza el capítulo hablando justamente de eso ¿no? de dos profesores de una facultad de física que ellos se ponen a hacen una investigación sobre el primer curso de física de introducción a la física sobre creencias que tienen los estudiantes sobre el movimiento ¿no? el movimiento desde el punto de vista de la física y tal ¿no? y ellos se dan cuenta que los estudiantes cuando llegan a primero en la universidad la concepción que tienen sobre el movimiento es una concepción pre-newtoniana ¿no? es una concepción entre aristotélica entre experimentalismo del siglo XIX y no pasa nada trabajan cursan primero estamos hablando de varios creo que ellos hablan de no recuerdo si tres o cinco grupos de estudiantes de primero de introducción a la física y entonces resulta que cuando acaba el curso se hacen los exámenes hay gente que saca muy buenas notas lo de siempre regular pero vuelven a plantearles el problema de supuestos en torno al movimiento y se dan cuenta que habiendo resuelto bien problemas en torno al movimiento desde la formulación etcétera etcétera desde los planteamientos de de newtonianos seguían teniendo los supuestos previos el modelo que tenían internos sobre qué es el movimiento y cómo qué significa el movimiento seguía siendo prenewtoniano seguía siendo aristotélico y entonces deciden bueno pues vamos a vamos a hacer entrevistas y cuando hagamos entrevistas incluso les vamos a poner antes situaciones en las cuales su propio pensamiento esos esquemas que tienen se contradicen es decir que vean desde la realidad y entonces les ponen una entrevista y les enseñan cómo hay una experiencia donde el movimiento tiene determinada o responde a determinados parámetros ostras pues siguen sin creérselo plantean aquello es muy difícil cambiar esos conocimientos previos plantean como una excepción a el principio que ellos o ellas habían establecido o en todo caso lo que plantean es que claro las condiciones en las cuales se desarrolla ese experimento son diferentes a lo que ocurre en realidad entonces es cuando cuenta Bain uno de los problemas principales que nos podemos encontrar en un aula es atención a los conocimientos previos que tiene un estudiante sobre aquello sobre lo que vamos a trabajar y luego atención al desarrollo y evaluación de la autonomía en última instancia y esto es importante el objetivo último de toda enseñanza y educación es la autonomía de las personas que si yo cuando estoy enseñando en la facultad de magisterio desde mi asignatura pero igual que otros colegas la última finalidad es que sean profesionales autónomos que significa profesional autónomo pues que sean capaces de tomar en su momento las mejores decisiones de la valoración que ellos puedan hacer en cualquier carrera al final lo que nos interesa es que sea gente autónoma que es capaz de aprender por sí mismas que tienen las bases suficientes como para seguir generando conocimiento etcétera 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 vale bueno pues atención al desarrollo y evaluación de la autonomía significa pensar plantear cómo desde un aula podemos efectivamente crear situaciones para que o cómo además desde la estructuración que hacemos del conocimiento podemos crear situaciones podemos poner al estudiante ante determinadas problemas ante determinadas interrogantes como para que sea capaz de pensar por sí mismo y eso significa en ocasiones algo tan simple como para aquello de esto que voy a a mí me ocurre en clase esto que voy a plantear ahora es importante dejar los bolígrafos que nadie tome nota de esto por favor simplemente pensar en lo que voy a decir y pensar significa vamos a pensar vamos a escuchar y luego podéis tomar nota de lo que queráis pero si estáis tomando nota al mismo tiempo de lo que estoy diciendo para muchos de vosotros es bastante difícil pensar en lo que estoy diciendo y es que en estos momentos lo que me interesa es que penséis evidentemente en una hora y media o en dos horas de clase o en una hora no podemos estar todo el tiempo con la gente con los ojos como platos pero en algún momento es importante dentro de clase el establecer toques donde esto se active donde esto se ponga en marcha desde una perspectiva de que enseñar fundamentalmente es transmitir pues puedo pensar que con cuatro gracias que haga dentro del aula se divierten un rato puedo pensar también desde otra perspectiva que aunque no les haga ninguna gracia estoy transmitiendo información importante y depende de ellos que la cojan o no yo tengo mi responsabilidad seguramente es decir yo tengo muy claro también desde mi historia como profesor que cuando era más joven pensaba que por transmitir a los estudiantes en clase lo último de lo último que se había publicado eran unos privilegiados porque tenían un profesor que les estaba contando lo que se había publicado ayer y tal claro no son ningunos privilegiados si son incapaces o si yo soy incapaz de que eso que les estoy contando lo articulen dentro de un pensamiento más o menos organizado ¿no? y ese es ese es el problema de enseñar cómo lo articulas dentro de cómo estructuras ese conocimiento por eso es importante dominarlo porque has de has de manejarlo has de manipularlo lo suficiente como para no ser tan ingenuo tan ingenuo de pensar primero la base los fundamentos definiciones conceptos a partir de ahí relaciones luego procedimientos y luego vamos al conocimiento no no funciona así así funciona en un libro de texto o así funciona en una publicación introducción contexto fundamentación teórica esto son tal y al final experimentación y conclusiones pero cuando nosotros leemos y vas a 100 por hora tampoco ni siquiera lees en ese orden te vas directamente a las conclusiones a partir de ahí si las conclusiones te interesan o ves tal o ves algo que no funciona te vas a la metodología o si estás pensando en una investigación donde lo que interesa es hacer un aparataje metodológico te importa un comino la introducción y las conclusiones te vas a la metodología que se ha utilizado o si lo que te interesa es dar fundamentación teórica a un trabajo que estás haciendo te importan un comino las conclusiones y la metodología te vas al planteamiento teórico que es donde está la bibliografía etcétera 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 entonces el conocimiento es manipulable nuestro problema es manipularlo y no ser tan ingenuos de pensar que pues eso para aprender a escribir empezamos por las vocales pues primero por las débiles y luego por las fuertes luego le sumamos el mi mamá me ama pasó ya hace años de moda son capaces los nenes y las nenas de identificar símbolos antes que nosotros están viendo la diferencia entre un McDonald's y un y un Burger King y no saben leer por supuesto que saben leer y saben leer la realidad y con respecto a la evaluación de la autonomía permitidme ya que uno da clase en magisterio permitidme que os ponga una que os dé una idea que a mí me parece interesante hay gente aquí aquí hay gente que está más enterada que yo pero bueno cuando empieza está comprobado que cuando un nene una nena empieza a caminar aproximadamente al año unos antes otros después pero empieza a caminar a caminar significa que ha pasado por las distintas etapas de arrastrarse por el culo de levantar primero la cabeza luego de arrastrarse por el culo luego de ir gateando luego de apoyarse aquí y allá para ir tambaleándose hasta que un buen día es capaz de caminar solo está demostrado que en el momento que una nena empieza a caminar el desarrollo de la inteligencia las neuronas se multiplican cuando yo ese problema lo planteo a mis alumnos a mis alumnas ya los tres alumnos que tengo en clase porque doy clase a maestros y maestras y algunos maestros de futuros de infantil y les pregunto ¿por qué ocurre eso? bueno pues porque claro se ha alcanzado un nivel de desarrollo evolutivo donde ya las cosas mirar ocurre ocurre eso por una razón tan simple como que cuando alguien aprende a caminar por sí mismo y sin ayuda tiene la capacidad de decidir a dónde quiere ir por lo tanto su autonomía el tomar decisiones mira tiene tanto esa capacidad que hay que tener un cuidado tremendo hay que cerrar las puertas los armaritos de la cocina con tal hay que poner chichoneras aquí chichoneras allá las escaleras es decir es terrorífico para un padre y una madre esos momentos en los que ves al nene para arriba para abajo y dices madre de Dios y sobre todo cuando vas a no sé a una gran superficie y hay que ir con cuatro mil ojos cuando estás en la playa con cuatro mil ojos porque de pronto deciden dónde quieren ir decisiones que les duran segundos, minutos, porque de pronto deciden dar la vuelta e ir a otro sitio. Y de pronto deciden, pero en la medida en que están decidiendo, están desarrollando la autonomía. Y eso significa desarrollar la autonomía, significa desarrollar la capacidad de tomar decisiones. Y eso es inteligencia. Cuando estamos hablando de áreas de conocimiento nuestras y tal, en última instancia, podríamos pensar que, más allá de que se les quede información que es importante e interesante, en la vida real, esa información, qué utilidad le podemos dar para que nos permita ser más autónomos, etc. Bueno, este dibujo es que me encanta. El aprendizaje es experiencia y todo lo demás es información. Esa frase se le atribuye a Einstein, ¿no? Es decir, la cual es bastante chula, ¿no? El aprendizaje es experiencia y lo demás es información. Y el dibujo no es de Einstein, es de Gapping Void, donde información son esos núcleos. Información es que el Sol tiene como diámetro tanto. Conocimiento. Conocimiento es eso, es pensar si es esto el tamaño que sería el de la Tierra, si todo esto fuera el Sol o es la otra bola, ¿no? Ver, además, que los verbos de abajo, porque es importante. Cuando trabajamos con información y pensar en el esquema de la pirámide de que mi hipótesis es que yo transmito y los alumnos, pues el aprendizaje fundamentalmente consiste en recordar. Si queréis, ¿cómo lo concretamos? Pensar en exámenes. Cuando pedimos recordar cosas, comprender cosas de forma más o menos elemental o aplicar. Aplicar es solucionar un problema aplicando una serie de pasos establecidos. Cuando pensamos, y con la información básicamente podemos recordar, podemos comprender y podemos aplicar. El alumno o la alumna con menos capacidad para relacionar cosas se quedará en recordar. Cuando en un aula tú le dices a un grupo de estudiantes, al grupo de estudiantes, ¿qué preferiríais? Un examen con material o sin material. Quien te contesta sin material, que suelen ser muchos, es aquello de, mira, no me vengas con historias de relacionar y tal. Sin material es que dinos qué nos tenemos que aprender y nos examinamos de eso. ¿Qué preferís, un examen de preguntas cortitas o un examen de desarrollo? Preguntas cortitas. Preguntas cortitas es fundamentalmente recordar. Es comprender de forma más o menos elemental. Y aplicar es cuando tenemos procedimientos para solucionar problemas. Claro, cuando hablamos de capacidad del estudiante de analizar, sintetizar, valorar, crear, el tema se complica. Se complica para ellos y para ellas, pero también se complica para nosotros. Pero realmente, seguramente, ese es el conocimiento que vale la pena. Claro, eso también tiene que ver con las condiciones que tenemos de trabajo en un aula para poder valorar de una manera, evaluar de una manera o evaluar de otra. Por lo tanto, también resulta que las condiciones del aula, esto no lo he puesto como mito, pero hay gente que tiene el mito de que, independientemente de las condiciones en las que uno trabaja, uno es bueno o buena o es malo. No, no. Para ser bueno, para trabajar bien en un aula y en cualquier sitio de trabajo, supongo, en cualquier lugar de trabajo, se necesitan unas condiciones mínimas. Y hay condiciones en las que, si yo tengo que evaluar a no sé cuántos estudiantes, seguramente me resulta mucho más fácil irme a lo de recordar información, porque lo puedo hacer a través de una prueba objetiva de verdadero o falso, que decirme que me hagan un porfolio con sus creaciones, cuando me va a resultar absolutamente imposible leerme todo ese material y encima comentarlo, que es lo que me interesa, comentarlo con el estudiante. ¿Cómo aprendemos? Quiero decir, ahora lo que os pido es que actuemos de forma académica, y voy a ir un poquito más rápido. De forma académica significa, vamos a pensar en eso de cómo aprendemos. Al final la pregunta es, ¿cómo aprenden nuestros alumnos? Pues planteémonos primero cómo aprendemos, ¿cómo hemos aprendido, cómo estamos aprendiendo a ser profesores y profesoras? De forma muy simple, este sería el esquema. Cuando nosotros vamos a entrar en un aula, a principio de curso, cuando es todavía septiembre, bueno, en septiembre ya casi que hemos empezado, antes de eso, y pensamos qué es lo que vamos a hacer el año que viene, partimos de unas suposiciones y de unas hipótesis previas, ¿no? Que normalmente están basadas en nuestra experiencia, y quien no tiene experiencia está basada en su experiencia como estudiante, qué es lo que le gustaba y qué es lo que no le gustaba cuando era estudiante y tal. Pero en todo caso, si uno tiene que dar primero de no sé qué, cuarto curso no sé cuántos, es aquello de, bueno, el año pasado lo que hice, lo que dejé de hacer, unas hipótesis previas. ¿De qué se alimentan esas hipótesis o previas y esas suposiciones acerca de la enseñanza? Pues del conocimiento profesional y del conocimiento técnico. Conocimiento profesional, relacionarlo con el conocimiento que hemos ido acumulando desde la profesión. Conocimiento técnico, pues el conocimiento que tenemos de técnicas pedagógicas. Y cuando trabajéis en este programa sobre evaluación por rúbricas, tendréis, si no lo tenéis ya, un material, un conocimiento sobre otra forma de evaluación. Si trabajáis sobre resolución de problemas, pues tendréis, es decir, todos esos son elementos que tenemos ahí, que son herramientas que en un momento determinado podemos o no utilizar. En realidad, la decisión de si lo utilizamos o no, o de qué forma la utilizamos, o cómo las desvirtuamos o no, es cuando se juntan con nuestro conocimiento profesional, experiencial, etcétera, etcétera. Vale, a partir de ahí diseñamos la enseñanza. Y diseñar la enseñanza es, pienso qué es lo que quiero hacer dentro del aula, cómo lo voy a hacer, cómo voy a organizar, etcétera, etcétera. O sea, entramos en el aula y empezamos a hacer cosas. Dar una clase magistral, vais a trabajar sobre no sé qué, dentro de 15 días me vais a entregar no sé cuántos, tenéis que leer tal libro, tal. Y eso puede ser que funcione o que no funcione. Curiosamente, hay colegas nuestros que ni siquiera se plantean esa disyuntiva. Es aquello de, por definición, esto ha de funcionar. Y si no funciona, es porque hay estudiantes que no tienen capacidad para que esto funcione. Desde, digamos, desde la profesión, el que no funciona, el no funciona lo puedes ver fácilmente. Es decir, cuando estás hablando y estás viendo las caras que están poniendo estudiantes, dices, esto no acaba de funcionar. Cuando te han entregado un comentario y ves que todos son exactamente iguales, esto no acaba de funcionar. Cuando tú te estás aburriendo en clase, esto no acaba de funcionar. Cuando la actividad de la hora, hora y media, no es suficientemente satisfactoria, y satisfactoria no quiere decir ni que sea divertida, pero satisfactoria significa que, bueno, es mi trabajo y, bueno, está bien. Y, bueno, la hora y media, la hora o las dos horas que he estado, siento que he trabajado y que esto más o menos ha funcionado para la mayoría, ¿no? Al menos para la mayoría de la gente. Siempre tengo a dos al fondo que no va a funcionar, perdonaros del fondo, que no va a funcionar, a lo mejor, pero para el resto ha funcionado, ¿no? Bueno, eso es percibir un poco cómo va el tema. Claro, esa percepción de cómo va el tema se hace desde la reflexión, desde pensar en lo que estás haciendo, desde la experimentación de nuevas cosas, esto no me ha funcionado, pues vamos a experimentar otra cosa, voy a plantearles tal, reelaboración, y así es como vamos alimentando nuestro conocimiento profesional. Haciendo siempre lo mismo, no alimentas nada, ¿no? Sino que simplemente haces siempre lo mismo y punto, ¿no? La competencia profesional docente, pues es la capacidad de responder ante situaciones concretas, de responder de forma rápida, efectiva. Y eso se construye. Eso no se hace porque habéis hecho un curso, lo habéis terminado sobre iniciación a la docencia o sobre liderazgo docente. Lo que estáis recogiendo son instrumentos, ideas, elementos, para ir alimentando esa capacidad de en momentos puntuales, pues tirar para adelante y resolver un problema, o al menos para darse cuenta de que no ha resuelto el problema, que también es muy importante, ¿no? Claro, si tenemos esa imagen o ese modelo de cómo aprendemos, de igual manera podemos pensar que los alumnos aprenden de la misma manera. Es decir, ellos entran en clase con conocimiento, hipótesis previas, con un determinado conocimiento académico, con unas determinadas competencias. Tengo colegas que te dirán que las competencias con las que entran nuestros alumnos hoy en día a clase son impresentables. Es que no se puede ni comparar. Es que cada año son peor. Es que no saben nada. Es que lo que saben, encima, lo poco que saben está mal sabido. Es que no saben escribir. Es que, vale, en todo caso, seguramente los alumnos y las alumnas que entran en estos momentos en primero en nuestra universidad tienen unas competencias que han ido variando con el tiempo. Es probable que sepan escribir peor, en el sentido en que tienen más faltas de ortografía. Pero también es cierto que son capaces, en ocasiones, de trabajar en grupo sin mayor problema. Son capaces de buscar información. Les cuesta mucho hacer un trabajo de forma independiente. Necesitan que les vayan diciendo paso por paso. Y ese es uno de los problemas que tienen. Problema no, si queréis, un reto. Y es como, poco a poco, vayan cogiendo un poco de iniciativa por ellos mismos. Pero, en todo caso, tienen ese conocimiento, esas hipótesis previas sobre quién eres tú como profesor o profesora. Ya se han ido informando sobre qué es la asignatura, sobre qué nos vamos a encontrar, etcétera, etcétera. Y entran en el aula y algo se pone en marcha. Puede ser que no se ponga nada en marcha excepto bolígrafos y papeles. Pam, 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 pam. Y oído. Y se da el milagro de que la información pasa del oído al papel sin pasar por la cabeza. Es decir, es una cosa que pasa por el brazo. Pero también es posible que cuando entra en un aula haya una actividad mental por parte del estudiante. Algo que se enciende aquí. ¿En momentos puntuales de una clase? ¿A lo largo de la mayor parte de la clase o en momentos puntuales? Y puede ser que funcione o que no funcione. Es decir, aquello de no, yo no. Pero sigue siendo a través de la reflexión, la experimentación, la participación, la reelaboración, etcétera, etcétera, que aquello, si funciona, se convierte en reflexión y va hacia la evaluación. Es decir, y ahí hay una flecha que os pido que no olvidéis. Y es esa que va de evaluación hacia abajo. Porque se relaciona con algo que vamos a ver. Es decir, un aula significa actividad por parte, si queremos que genere aprendizaje, actividad por parte de algo. Si pensamos que la enseñanza fundamentalmente es transmitir información, pues significa recoger información y ya la devolveré en el momento del examen. La idea es que el aprendizaje es construido a través de experiencias que son significativas para nosotros. Entonces, otra definición de enseñanza, aparte de transmitir o alternativa a transmitir, es tratar de construir situaciones, condiciones, para que la mayor parte de estudiantes tengan las mayores posibilidades de aprender. Y en todo caso, enseñar es una hipótesis que ponemos a prueba. Y luego veremos. El mito se nos va porque el conocimiento lo convertimos en aprendizaje cuando lo integramos en nuestros esquemas mentales. Recordar que enseñar es una hipótesis que ponemos a prueba significa que a veces funciona y a veces no. El mérito de ser profesor o profesora está en cuando no funciona, preguntarnos el por qué, y cuando funciona también. Pero la relación entre enseñanza y aprendizaje no es causal. La enseñanza no causa el aprendizaje. La enseñanza tiene posibilidades, probabilidades de causar determinado tipo de aprendizaje. Y está bien que sepamos cuándo, qué condiciones son las mejores en mi aula. De ahí, os decía lo de la flecha. Otro mito. La evaluación es el proceso de medir de forma objetiva los resultados de aprendizaje. Mirar, cualquier innovación en la enseñanza resulta improbable si no pasa por la evaluación. Lo que os decía antes, me voy atrás. Ah, esto. Podemos pensar en reflexión, participación, experimentación, relaboración. Mirar, en la evaluación, si no tienes en cuenta, si no contemplas el tipo de aprendizaje que tú pretendes generar, la evaluación está mediatizando absolutamente aquello que el estudiante aprende. Me explico, os pongo un ejemplo muy práctico. Si yo trabajo en grupo, me presentáis comentarios, no sé qué, y el portafolio, si no sé qué, y al final el examen final valdrá el 90% de la nota. Y el 10% es para alcanzar el sobresaliente. Pues habrá mucha gente que dirá, oye, pues el portafolio, y tal, pasó olímpicamente, me lo quito de encima como pueda. Voy a preparar el examen. ¿Qué es lo que más cuenta? A mí me interesa que penséis, que reflexionéis, que relacionéis cosas. Luego un examen de verdadero o falso. Pues cuéntame, no me metas rollos, dame los 500 folios que tengo que examinarme y voy a estudiarlos. Me interesa mucho la asistencia a clase. Y luego resulta que el examen no tiene nada que ver con las relaciones que hemos establecido. Es que es sobre un libro que igualmente podía haberlo hecho fuera. Y entonces hay una hipótesis que no la he puesto, que supongo que la mayor parte no la asumimos, pero hay gente que la asume. Y es que los alumnos son tontos. Y los alumnos no son tontos. Los alumnos son perfectamente inteligentes. Y saben en qué tienen que dedicar sus esfuerzos, porque además economizan esfuerzos exactamente igual que hacemos nosotros como docentes. Tienen sus condiciones de trabajo y entonces saben en qué han de dedicarlo y tal. Entonces, alguien dice, alguien escribió también, que si quiere cambiar los aprendizajes, pues hay que cambiar las formas de evaluar. Y la evaluación es el arma más poderosa que tienen los profesores para influir en la forma en la que sus estudiantes responden a su asignatura. Y se comportan desde un determinado modelo de ser alumno. Con la evaluación estamos transmitiendo a los estudiantes cuál es nuestro modelo de estudiante. Es decir, si a mí me interesa que participéis como estudiantes y a mí me interesan vuestras ideas y tal, y a las primeras de cambio, a la primera pregunta, es que esa pregunta, es que eso ya lo deberías de saber. Se acabó la historia. O al final, ¿no? Cuando acabamos. A mí me parece que todo lo que he explicado es bastante sencillo. Cualquiera lo entendería aún así. Si alguien tiene alguna pregunta, se acabaron las preguntas. Entonces, bueno, la evaluación, fundamental. Dos leyes sobre evaluación. Voy saltándome porque, bueno, en las transparencias que supongo que las tendréis en el aula virtual en su momento. Pero, vamos, dos leyes sobre evaluación que suelen cumplirse. Resulta más sencillo evaluarlo, más simple. Y resulta menos problemático evaluar aquello que menos consecuencias conlleva. Ahora, me explico, resulta más sencillo evaluarlo, más simple, conocimiento básico, recuerdo de información. Es mucho más sencillo evaluarlo que evaluar la capacidad de análisis crítico que tiene un estudiante, elemental. Y resulta menos problemático evaluar aquello que menos consecuencias conlleva. Me resulta menos problemático si tuviera que evaluarlo, poner apto o no apto, simplemente porque habéis venido y ahora al final me habéis firmado. Pues, en mi caso, en mi conferencia, aptos, ¿quién ha venido? Que el hecho de que yo tenga que evaluar a un estudiante con aprobado notable, sobresaliente, 5,5, 7,5 y tal, o cuando te viene alguien diciendo es que yo necesito la matrícula, es que yo tengo un notable pero necesito, eso es más problemático. ¿Por qué? Porque lleva más consecuencias. Son leyes fundamentales, ¿no? Pero, claro, eso no necesariamente supone, de hecho, en muchos casos se asume lo de abajo y es un error garrafal que lo complejo no puede evaluarse. Porque si lo complejo no puede evaluarse, estaríamos evaluando cosas, conocimientos, aprendizajes tremendamente simples. Entonces, sobrarían las competencias y la competencia es algo que significa la capacidad de desenvolverse en momentos puntuales de una forma creativa con aquello que conoces y tal. Sobran las competencias. Volvamos al viejo esquema de contenidos, del esquema de contenidos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, etc. Y lo segundo que es, yo creo que ese es el mal más absoluto que en estos momentos tenemos en evaluación. En el programa este de la calidad en el docencia. Y es que es mejor dividir lo complejo en partes sencillas. Dividir lo complejo en partes sencillas es luego derivar que la suma de las partes sencillas nos da lo complejo. Y eso es mentira en educación. Y en otras muchas cosas. Es decir, un jarrón de la dinastía Ming roto es un jarrón roto, aunque luego peguen las partes. Luego pegas las partes y dices, bueno, era de la dinastía Ming. Pero no tiene ni punto de comparación con el original. Entonces, claro, cuando yo intento aquello de una competencia compleja, importante. Capacidad que tiene un estudiante a la hora de estructurar conocimiento por sí mismo. Capacidad que tiene un estudiante a la hora de plantear problemas desde el área de conocimiento de forma creativa que tiene que ver con su vida cotidiana. Cuando todo eso, que es aquello de, es que esto es muy complejo. Es que, claro, yo esto no lo puedo evaluar si no lo divido en partes. Esto no lo puedo evaluar con bolígrafo y papel. Voy a ver qué forma puedo. Y al final se queda en, ¿un estudiante es capaz de plantear problemas? Sí, dos puntos. ¿A lo largo de una hora ha sido capaz de plantear tres problemas? No sé cuándo. O, por ejemplo, capacidad de intervenir en, me interesa que intervengáis en clase y tal. Eso al final lo reduzco en evaluación a cuántas veces ha intervenido a lo largo de una hora. ¿Cuántas veces ha intervenido? Con lo cual, he de estar atento a cuando interviene ponerle una crucecita. Claro, el alumno, que no es idiota y lo sabe, tratará de intervenir todas las veces que puede. Más con las tonterías mayores, pero si eso cuenta, intervendrá. Hay aprendizajes complejos. Mirad, hay un ejemplo que yo pongo a mis estudiantes. Salto de longitud, el juez o la jueza de salto de longitud se limita a medir. Y es muy simple. Patinaje artístico. Ya no es tan simple. Y les pongo el ejemplo. Si en unas olimpiadas los jueces se han ido a comer, les ha entrado una intoxicación, seguramente cualquiera del público podría ser juez de salto de longitud. Porque lo único que tiene que hacer es poner la cinta métrica en la última señal que hay en la arena. Pero si en una competición de patinaje artístico los jueces han sufrido una intoxicación, no pueden buscar entre el público. Porque es una tarea especializada. Ahí se utiliza. Esa es la diferencia entre utilizar conocimiento técnico y conocimiento profesional. ¿Es objetivo? No. Pero es profesional. Y aquí parece que a veces la evaluación se divide en objetiva o no objetiva. Objetiva o subjetiva. Pero es que más allá hay algo que se llama evaluación profesional. Que es lo que me hace además un médico cuando me diagnostica y no me está mandando una prueba detrás de otra. sino que a partir de unos determinados síntomas que se puede equivocar. ¿Vale? Y nos podemos equivocar. ¿Vale? Pero puedo hacer una evaluación profesional a través de una entrevista. Y sobre todo esa evaluación se justifica delante del estudiante en la medida en que yo sea capaz de explicarle por qué le he puesto un 7, un notable o un aprobado o un sobresaliente. Es decir, no es una cosa que yo me invento y tal. ¿Vale? Bueno, mito. Los mejores profesores son aquellos que utilizan los mejores métodos en su aula. Ya voy acabando. Los mejores profesores o profesoras no son por lo que hacen en el aula, exclusivamente. Sino por lo que piensan y comprenden sobre lo que hacen en su aula. Es decir, eso lo dice Bain. Es un problema de cómo se ve el mundo, cómo se intenta comprender y cómo esa experiencia se comparte con los estudiantes. Y da igual, me da igual la asignatura que sea. ¿Qué es? Análisis matemático 3. Vale, pues desde análisis matemático 3, más allá de llegar a una clase, volverme de espaldas y empezar a hacer cosas en la pizarra, en algún momento me volveré a los estudiantes. Les puedo preguntar cosas. Es decir, compartir una perspectiva sobre la realidad, tratar de comprender esa realidad que nos rodea. Eso que se comparte con los estudiantes forma parte también de ser un buen profesor. Uno puede ser un buen técnico docente. Y un buen técnico docente o técnica es aplicar técnicas. Que no hay técnicas de eficacia aprobada. Depende. Hay técnicas. Uno podría dar la clase magistral y podría ser buenísimo o buenísima. ¿Por qué? Pues porque está diciendo cosas que interesan. Está manteniendo en vilo a un grupo de estudiantes, a la mayor parte de estudiantes, a lo largo de una hora. Además, va introduciendo preguntas, cuestiones, tal. Les va poniendo algo en funcionamiento que me interesa mucho más que este moderno o moderna que de pronto está haciendo trabajos de grupo donde no ha dado ninguna instrucción. Les ha dado un texto a los grupos y hacerme el comentario. Y al final me lo dais con los nombres y tal. Y de los cinco que están haciendo el comentario, se van turnando. Hay dos que se dedican a hacerlo y los otros tres van mirando otras cosas o están preparando la siguiente clase o están no sé qué, no sé cuántas. Igual que hay gente que cuando tiene que hacer un trabajo en grupo da instrucciones previas. Se preocupa de ir mirando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, repito, la metodología en sí no es la que da la bondad o no de la enseñanza. La da el profesor o la profesora la forma que tiene de compartir con los estudiantes y generar un aprendizaje. Vamos a ver, el fin último de la buena docencia es, por supuesto, conseguir resultados en los estudiantes y resultados educativos que sean los mejores. Pero para eso, primero, tenemos que pensar qué resultados queremos. Y hay un concepto que es muy importante, a mí me parece, en enseñanza. Y es qué es lo que vale la pena. Y lo que vale la pena hoy, en 2018, es muy diferente a lo que valía la pena en 1998, incluso en el 2000. Porque van cambiando los estudiantes, va cambiando la realidad, va cambiando mi área de conocimientos. Y es verdad que mis estudiantes, los que llegan a primero, son diferentes, mejores o peores, en algunas cosas mejores y en otras. Pero es el material con el que trabajo, como decía Bogart, ¿no?, en el Corto Maltés, en el Alcón Maltés. Es el material con el que están hechos los sueños. Es el material, sus perspectivas, sus ilusiones, su aburrimiento, su forma de ver el mundo. Eso es con lo que trabajo. No trabajo, por eso, cuando se habla de una perspectiva centrada en el profesor, pasamos con lo de la Convergencia Europea, una perspectiva centrada en el estudiante. En realidad es desde una perspectiva centrada en la materia, en el contenido, en cuál es la estructura del contenido y cómo lo voy a transmitir. Nuestro problema es pasar a una perspectiva basada en quién tengo delante. Y si yo no puedo meter todo este bloque de contenidos en el cuatrimestre que tengo de clase, que ya antes tenía un curso entero y lo he acomprimido para meterlo en un cuatrimestre, no puedo meterlo en la cabeza de esos estudiantes, pues vamos a replantearnos qué es lo que vale la pena enseñar. Y qué es lo que vale la pena enseñar tiene que ver, por supuesto, con el área de conocimientos. Pero tiene que ver también con cuestiones de la vida cotidiana y cómo que viven fuera y cómo yo puedo. Mirad, cuando decimos aquello de que yo aprendo de mis estudiantes, evidentemente uno puede aprender de distintas cosas, de distintas maneras, de las preguntas que hacen, pero sobre todo nuestra oportunidad, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, y peinamos canas aunque sea en la barba. Lo que aprendes de tus estudiantes fundamentalmente es cuál es la vida que hay fuera de mi cabeza y qué están viviendo. Qué problemas plantean, cómo plantean los problemas, cómo tal. Y en realidad es una negociación, un trabajo negociado entre ellos y yo, de que no sabéis escribir, pues vais a escribir de la mejor manera posible. Os voy a pedir, no sé, pero claro, de forma progresiva, no vale aquello de, si no sabéis esto, yo voy a empezar por aquí. Si no sabéis hasta aquí, despediros. Sobre todo cuando eso es la mayoría, cuando son uno, dos o muy pocos, vale. Pero es como tratar de enseñar quinto curso de inglés cuando no han pasado por primero. Es como tratar de ponerles un pentagrama delante cuando no saben leer música. Pues te podrán decir que es muy chulo o menos chulo, ¿no? Vale. La innovación son los cambios que determinados profesores se introducen en sus aulas a través de metodologías innovadoras. Es un mito. La innovación no son los cambios que introducen determinados profesores. La innovación es el movimiento por el que se da cobertura a las condiciones para mejorar. Entonces, cambiamos las metodologías docentes. Está bien que cada uno en su aula, pero también en general cambiamos las metodologías. Hacemos innovación en la medida en que tenemos condiciones, en que se crean las condiciones para generar esa innovación. Así que cuando vamos a compartir con colegas y nos sentamos con otros colegas sobre, vamos a hablar de la innovación y tal, en realidad es mucho más importante que hablemos de qué condiciones han tenido lugar para que se genere una innovación que de la innovación en sí. Es decir, aquello de un congreso de innovación y voy a presentar una comunicación o voy a presentar una ponencia sobre la utilización de no sé qué clase en el aula de física, en el aula de historia comparada, en cuarto curso de no sé qué. Está bien, pero no me interesa. Me interesa mucho más cuando tú has desarrollado eso, ¿qué condiciones han dado en esa facultad? ¿Cuánta gente tenías en el aula? ¿Cómo es que habéis trabajado juntos y aquí no hay tiempo de trabajar? ¿Cómo es que cuando has convocado profesores erais esa montonada de profesores y yo cuando convoco resulta que como son asociados el 70% de la plantilla, en magisterio, te puedes conformar con que vaya menos de la mitad? Claro, son condiciones en las cuales la innovación no hagamos descansar o descargar en la buena voluntad de los profesores y las profesoras la innovación de la enseñanza, sino que empecemos a pensar que primero es un trabajo colectivo, independientemente de que cada uno en su aula lo haga súper chulo, pero es que además de ser un trabajo colectivo, es una obligación institucional ir creando las condiciones por las que determinadas actividades o por qué. Eso que llamamos innovación, que repito, innovación no es de pronto utilizar la evaluación por rúbrica o utilizar la metodología tal. Innovación, mirad, recordad, o yo me acuerdo de una frase de, no me acuerdo si era Chadwick, de un especialista, escritor de viajes y tal, que decía que a quien le gusta el tren, hay determinados trenes, si habéis visto el Orient Express, hay determinados trenes donde lo importante no es llegar al destino, sino viajar. Entonces, la innovación en realidad es ese viajar, es ese movimiento que además está súper chulo, que vamos haciendo por ver cómo podemos hacer la enseñanza más satisfactoria para todos. Y más satisfactoria es también pasarlo bien, es también el decir, bueno, está bien, hay ratos que no, y vaya tela el tener que corregir esto. Pero por otra parte, salir de una clase y decir, che, bien, vale. Ahí os pongo algunas revistas, os las pondré, ¿no?, en la esto, a las que se puede acudir, que está suscrita, está suscrita, puedes acceder desde la universidad en castellano, en Valencia o en catalán y en inglés. Y eso significa que ya hemos acabado. Gracias por vuestra atención y, no sé, si queréis comentar algo, preguntar algo, estaré encantado. Gracias.